Soy mexicana porque me cambiaron la sangre. Dile a los mexicanos que preparen mi trono. Pronto, pronto, que se te va la vida. La Emperatriz de la Mentira, ópera contemporánea de vanguardia. Mentira y locura te atraparán en pasajes inesperados. Mexicali, jueves 4 de octubre, en el Teatro del Estado. Ensenada, sábado 6 de octubre, Plaza de las Artes del Cearte. Gracias por ver el video.